Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que veis toda la semana Muchos besitos en el vídeo de hoy, ya os avisé la semana pasada y es que os traigo con muy poquitas prendas, con lo que veis aquí en el perchero muchísimos outfits diferentes para combinar la tabla, o sea la falda esta de tubo que se lleva tantísimo esta temporada así que si no te quieres perder este vídeo de outfit para primavera, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas y chicos, pues lo prometido es deuda ¿Qué vais a ver? ¿Con qué voy a combinar la falda? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete prendas de parte de arriba y tres son básicamente las mismas, es decir, y la que llevo puesta con muy, muy, muy poquitas prendas vamos a hacer miles de combinaciones con la falda vaquera esta de tubo larga midi que se lleva tantísimo esta temporada bueno, deciros que lo he combinado con zapatos de aguja, con zapatos de tacón más comoditos estilo botín, con estiletos y con zapatillas converse ahora mismo, no sé si se ve, pero llevo las deportivas, las converse diferente outfit para cualquier momento del día ya sea tarde, ya sea noche, ya sea más arreglada, más informal para cualquier plan que tengas, que utilices la falda vaquera y que no te quedes sin que la cuelguen, la compres, la cuelguen en el armario y digas, no sé con qué combinarla, no sé con qué ponérmela y que al final no le dé uso deciros que, como la falda la voy a ver durante todo el vídeo os voy a poner la referencia aquí, es de Shein es súper económica y sienta genial y he visto las faldas que están en todas las tiendas están en Zara, están... la podéis comprar de las tiendas que más os guste pero yo doy la opción de Shein que es muy económica y yo tengo código de descuento Elena García García 15 y hacen el 15% de descuento en toda la web y de 20 y poco euros, pues se os puede quedar en 16, 17 así que está genial de precio bueno, empiezo por la camiseta esta también es de Primar, os la enseñé en el último haul que visteis el domingo pasado creo que fue y tiene un precio de 10 euros esto queda súper bien para primavera y verano con cualquier cosa que os lo pongáis pero con la falda mini ahora vais a ver qué combinaciones tan bonitas hacemos también prendas así que necesitáis para básicos de... o que tengáis para que vayáis cogiendo la blusa en tono crema o blanca si tenéis, no importa blusa en celeste esta o camisa en celeste estas de mango de esta temporada dejaré todos los links de todo lo que pueda de esta temporada y o básico o lo más parecido que encuentre en tienda, en web lo dejaré etiquetado en la cajita de información necesitamos una básica blanca pues básica esta es de mango que trae unas letras en doradito esta tiene pues un poquillo de animal print y unas letras en un tono en un tono que destaque o una básica blanca con algún detalle especial que por ejemplo esta me encanta también es de Shane o la dejaré en la referencia bajito y tiene este botón tan precioso esta la tenéis en más de 10 colores y ya os digo que es un acierto para hacer vuestras combinaciones y luego camisa vaquera esta también es de Shane de temporada o la dejaré etiquetada también pues eso con manga abullonada el total denim es un clásico y es una tendencia máxima esta temporada todas las prendas vaqueras que tengáis irlas sacando del armario y desempolvando porque vais a ir a la última con cosas que todas seguramente tendréis chaquetas vaqueras camisas vaqueras pantalones vaqueros falda vaquera así que todo sacado del armario porque se va a llevar muchísimo esta temporada y luego le he querido meter también a uno de los outfits un punto de color con una biker en roja esta la tengo ya de hace varios años pero es de primar buenísima y la tengo un montón de años luego de bolsos bolsos con un toque de color ya sea rojo ya sea fucsia o veasas combinación bolso neutro en tonos marrones bandolera sobre todo para las que sois mami o necesitáis tener las manos libres os va a venir genial ese outfit y luego dos básicos básiquísimos bolso negro y bolso en crema de verano o de primavera lo mismo tonos neutros pero vais a ver qué combinación es tan bonita luego otro truco que podéis utilizar que es lo que yo he hecho meterme en Pinterest y pues poner falda de tubo vaquera y empiezan a salir un montón de opciones ahí podéis ver y pues te puede inspirar con cosas que tú tengas en el armario que es lo que yo he hecho he visto la foto de la chica inspiración pero pues con cosas que yo ya tenía en el armario sin necesidad de gastar más dinero empezamos la primera combinación que hago es con unos estiletos el que tengáis si puede ser tono crema o tono blanco mejor porque para primavera es un básico y queda súper bien con una blusa en tono crema y la falda vaquera vais a acertar seguro con un bolsito en crema ya sea bolso de mano eso ya lo adapta a tus necesidades o a tu estilo de vida bolso de mano bolso de bandolera que necesites las manos libres más libertad bolso más grande porque necesites llevar más cosas el portátil una libreta porque vayas a estudiar o bolso más chiquitito eso ya a tu elección en el primer outfit ya os digo que es muy primaveral porque vas con manga larga pero una manga fresquita es muy cómodo ya también los zapatos pues más cómodos más tacón de aguja depende del grado de elegancia que le quieras dar o de la ocasión en el que te lo quieras poner yo lo he hecho la combinación así vais a ver la foto en la que me he inspirado y el look que os he hecho y ya estáis viendo como queda el segundo outfit para el segundo he utilizado la camisa celeste básica de mango que tiene un precio de 19,95 la teníais también en blanca y en negra ya os lo dije un cinturoncito tu falda de tubo vaquera y la escomber en esta ocasión me he puesto una escomber blanca básica que es un fondo de armario nunca más lo he dicho en mi vestidor porque las combino con todo voy comodísima sobre todo yo que soy mamá de dos pequeños y una todavía muy bebé que está en plena edad de correr y de tener que estar yo agachada detrás de ella así que es un look muy cómodo muy básico pero que a la vez va arreglada pasamos bueno ya he visto también me he negado a hacer outfits con botas super mega altas hay unos outfits preciosos con botas altas pero con la calor ya que está haciendo que es que estamos la primavera va a ser así y nos vamos a meter en el verano yo me he negado a hacer outfits de botas altas si queréis en la época cuando ya pase el verano y venga de cara al otoño con la misma falda os haré un vídeo de outfits pues más otoñales invernales para aprovechar la misma falda seguir poniéndotela pero con tus botitas altas con tus jerseys de invierno y os puedo hacer otro vídeo por lo menos un comentario si luego en la temporada de otoño-invierno queréis que os haga un vídeo similar a este pero versión pues eso otoño-invierno pero ahora mismo me negaba yo a hacer outfits con botas altas bueno otro tipo de outfits pues camiseta básica ya sea azul marino ya sea blanca ya sea de un color crema básica con una sandalia o con deportiva blanca va a ir cómoda va a ir bien siempre combinando mejor el cinturoncito que le meta la falda con el bolso que lleve pues que sea de los mismos tonos y siempre va a quedar bien y va a crear armonía luego otro outfit que podéis crear con esta falda es meterle un punto de color yo he hecho dos outfits diferentes con el punto de color uno en fucsia le he metido taconazo en fucsia y un bolso pues estilo tote de Guess y además se ha caído y además os cuento la historia de este bolso lo conseguí el año pasado en Vinted en Vinted yo también vendo cositas en Vinted os dejaré mi pues mi tienda de Vinted por aquí abajo etiquetada pero lo cogí por 20 euros es de piel y es en fucsia estilo tote con el cierre las letritas y en Guess y me parece pues una monada sobre todo ahora de cara a primavera verano el año pasado lo cogí ya final de temporada así que no lo usé mucho pero este año le voy a sacar mucho partido pues eso dándole un punto de color a los zapatos y al bolso crea un outfit súper bonito y llama la atención hace de un outfit básico y más aburrido pues con el toque de color eleva el outfit y le da ese rollo ese punto pues que dice mira esta chica se ha currado el look se ha pensado tiene estilo tiene estilo así que con un punto de color pues eso cambia totalmente el estilo del outfit lo he hecho con el tono rosa tanto con los tacones como con el bolso tote de Guess y también lo he hecho con la biker roja biker con deportiva o sea ahí estoy viendo dos diferentes looks uno más cómodo con deportiva y el otro con taconazo pero los dos con un punto de color al rojo le he metido también quitándole la biker y quitándole pues eso dejándolo más básico un bolsito también cruzado en rojo en vez de de la chaqueta le he quitado en un outfit le he puesto el punto de color en la chaqueta y en el otro le he puesto el punto de color en el bolso es decir que un outfit básico porque deportiva falda y camiseta es la misma y le he cambiado los complementos en uno le he metido la biker y en el otro pues si hace más calor y sabes que no te va a poner la chaqueta el toque de color en el bolso cruzado y le das ese punto le da esa gracia al outfit y bueno y pues la gente va a decir pues esta chica se curra los outfits y a lo mejor ha estado mucho rato pensando cómo combinar y no es una tontería es jugar con el truco del punto de color vale siguiente outfit sandalias neutras básicas de efecto piel del nudo o pues eso las mías son de mango de hace ya 3 o 4 temporadas son muy cómodas son de taconcito y lo puedes combinar con cualquier básica blanca yo la he combinado en esta ocasión con la básica con detalles especiales que esta me ha encantado con el bolsillo como más decorado y un bolso básico en negro creo que le da el rollazo también eleva mucho el outfit con un cinturón pues que sea más elegante con un bolso que sea un poco más elegante o que en vez de colgado pues lo lleve así en la mano cogido todo eso eleva muchísimo el nivel del outfit bueno ya habéis visto que tanto con deportivas como con taconazo con estiletos con sandalias queda súper bonito la falda esta de tubo que a priori yo cuando la compré o sea dije me la voy a pedir pero a ver yo esto con que me lo pongo a ver yo esto con que me lo pongo porque yo soy así y luego sin comprar ya os digo nada buscando en el armario y metiéndome en Pinterest y pues eso cogiendo ideas cogiendo inspiración que para eso mismo hago este vídeo pues para que también vosotras cojáis ideas y si estabais dudando en compraros una falda pues veáis si os merece la pena si no yo os digo que sí y tanto y más habiendo tantas opciones tan económicas como esta de Shane que os la cojáis que porque tiene mil posibilidades es una prenda que es máxima tendencia esta temporada y tener dos o tres prendas máxima máxima tendencia en la temporada en la que te encuentras sin invertir muchísimo combinándolo con básicos que ya tenías pues le da ese punto chic de que vas a la moda de que estás puesta al día de lo que se lleva y sin invertir muchísimo por ejemplo la falda pues yo os digo que os puede salir con el código mío a unos 16 15 16 euros y combinándolo con cosas que ya tenga en el armario pues le vas a dar mucho 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 uso así que mi pues mi consejo de hoy es que que os hagáis con la falda que os animéis porque luego en otoño le vamos a dar otra vuelta de tuerca y vamos a hacer combinaciones con botines con bolsos más invernales con chaquetas con abrigos con lo que queráis con americanas con blazers con bufanditas de lana y puede quedar un ojo y también súper bonito así que una prenda que creo que le podéis sacar mucho partido tanto en primavera verano como en otoño invierno y bueno chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado si es así déjame el hito arriba no olvides suscribirte aquí al canal que es totalmente gratis y activa la campanita y yo tu te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo y que nos vemos muy pronto en el siguiente el siguiente creo que os voy a hacer prendas básicas de primavera ya os lo aviso por aquí y combinaciones de diferentes outfits con cosas también que tengamos en el armario muy básicas pero que vas cómoda y bien vestida todos los días así que si no te lo quieres perder te invito a que te suscribas y que no te pierdas el vídeo de cada domingo algunos jueves también subo vídeo extra y que nada chicas que os quiero mucho muchísimo que gracias por estar ahí un día más y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo un besazo y chao 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 Gracias por ver el video.